La red.cl Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Efectivamente, según un artículo de interferencia.cl, en el 2020 se inició una auditoría por parte del Departamento de Bienestar de Carabineros y que detectó irregularidades en la administración del Fondo de Ahorro Habitacional. Este fondo es un fondo creado de una entidad financiera, creada en 1981, precisamente para financiar la compra o la reparación de vivienda de funcionarios y que se financia con el 4% de los sueldos de los 65.000 funcionarios de carabineros. Esta auditoría que detectó en el 2020, por ejemplo, que no hay respaldo, no hay registro de estos préstamos, ni histórico, no hay ningún documento que diga dónde están esas platas. No hay protocolos para eventuales fraudes, por ejemplo, lavado activo. Exacto. Ni tampoco se sabe si estos dineros fueron a parar a vivienda, a reparación, y segundo, no se sabe si esos dineros volvieron. A ver, Felipe, si bien es cierto que esta auditoría es del año 2020, se tenía registro de que esto se venía investigando desde antes, ¿no? Sí, en el 2017 la Contraloría General de la República emitió un informe donde ya detectaba irregularidades y se pidió a la institución que por favor subsanara estas irregularidades porque advirtió que podría haber riesgo de fraude con estos dineros. Por ejemplo, un dato que los documentos, los préstamos, las custodias donde están estos documentos, que son del año 81 al 2013, de los créditos hipotecarios, están en una sala donde cualquier persona puede entrar y que tampoco no tiene sistema de control de incendio. O sea, cualquier persona puede entrar, sacarlo, o si se quema eso no hay registro. Es decir, le podría estar lloviendo sobremojado nuevamente a Carinero, haciendo un poco el simio con lo que está pasando ahora en Santiago. Gracias, Felipe Avendaña, por venir a conversar con nosotros. Nosotros, por supuesto, los dejamos invitados para que ingrese a la web, a la red.cl, y lea completo este artículo publicado precisamente en nuestro sitio de noticias. Nosotros dejamos las informaciones hasta acá y, por supuesto, los dejamos invitados para que continúen junto a Hola Chile. Que estén muy bien. La Red Acción La Red Acción La Red Acción La Red Acción